¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy Miguel Vela y el día de hoy vamos a aprender a sumar porcentajes en su hoja de cálculo Excel, lo podemos hacer sin duda alguna de muchas maneras distintas y vamos a llegar obviamente al mismo resultado, también en este mismo vídeo vamos a aprender a sumar porcentajes pero aplicando un condicional bien antes de comenzar con esto si gustas puedes descargar miren este pequeño archivo para que ustedes puedan practicar mirando este mismo vídeo no así que vamos a comenzar el link el link se los dejo en la descripción de este mismo vídeo bajen un poquito y ahí van a encontrar el link para que lo puedan descargar bien ahora si comencemos de una vez miren vamos con el primer con la primera tablita que tenemos acá a ver voy a dejar un poquito acá tenemos la primera tablita no acá tenemos las ventas solamente son cuatro ventas y a la derecha queremos sumar el porcentaje que nos dice no el 10, 50, 3 y 20 por ciento lo primero que nosotros tenemos que hacer es encontrar miren tenemos que encontrar el 10% de estas ventas en la primera celda tenemos 15.000 tenemos que encontrar el 10% de 15.000 y después que encontramos ese 10% le vamos a volver a sumar al 15.000 miren vamos primero con el primer método si nosotros ponemos igual seleccionamos la celda donde están las ventas en este caso 15.000 que es la celda de 5 le multiplicamos directamente miren por el 10% si presionamos center vamos a tener miren 1500 que vendría a ser el 10% en este caso de 15.000 no pero este 1500 que acabamos de encontrar que es el 10% le tenemos que volver a sumar a quien a este mismo no al 15.000 así que vamos a ir acá miren vamos a poner dos paréntesis dos paréntesis ese es el 10% y le sumamos más en este caso nuevamente la venta que es 15.000 presionamos center y miren ya tenemos acá 16 mil 500 o sea estamos representando el 15 mil más su mismo 10% de 15 mil no que es 16 mil 500 vamos a hacerlo nuevamente ponemos igual seleccionamos la celda ventas en este caso es 22 mil 500 y le multiplicamos al 50 por ciento es exactamente lo mismo miren voy a presionar enter 11 mil 250 dos veces clic es exactamente lo mismo si yo pongo 50 y pongo el signo de porcentaje no presionó enter y miren siempre voy a tener el mismo valor es lo mismo que hay poner 50 por ciento que hace referencia a la celda que contiene el 50 por ciento a esto miren le cerramos entre dos paréntesis y le sumamos le sumamos el mismo valor no 22 mil 500 presionamos enter y tenemos acá 33 mil 750 que vendría a ser el 50 más el 50 por ciento de 22 mil 500 a esto obviamente lo podemos arrastrar hacia abajo miren vamos con el segundo método que también es válido también vamos a llegar al mismo resultado ponemos igual seleccionamos en este caso el 15 mil y le multiplicamos por el 10% el 10% equivale al 0.1 si nosotros miren al 15 mil le multiplicamos por 0.1 le estamos diciendo que nos saque el 10% presionamos enter y ahí tenemos miren 1500 no esa vendría a ser el 10% si éste fuera el 5% miren si esto fuera el 5% entonces tendríamos que multiplicarle por 0 5 0.05 a partir del 10 ya vendría a ser 1 si es 10 es 1 si es 20 por ciento es 0.2 no pero si es del 10 para abajo o sea de 9 8 7 6 5 en este caso 5 entonces ponemos 0.05 enter y tenemos miren el 5% a este nuevamente le vamos a cerrar entre paréntesis y le vamos a sumar el 15 mil presionamos enter y miren tenemos el mismo valor no pero esa vez multiplicando por el 0.05 que vendría a ser el 5% vamos ahora con este mismo miren ponemos igual seleccionamos la celda de ventas le multiplicamos el 50% el 50% va a ser 0.5 ok 0.5 cerramos paréntesis perdón abrimos paréntesis cerramos paréntesis y le sumamos más el mismo valor no presionamos enter y miren tenemos el mismo resultado vamos acá con el último ponemos igual llamamos al 16 mil 200 le multiplicamos el 3% si es de 10 para abajo de 9 8 7 6 3 2 1 entonces ponemos 0 punto y agregamos un 0 más no que vendría a ser el 3 por ciento a esto le cerramos miren a esta multiplicación encerramos entre paréntesis le sumamos más a ver más el mismo valor enter y miren tenemos el mismo resultado con dos métodos distintos la desventaja miren la desventaja de poner por ejemplo un número fijo es que si ustedes arrastran miren acá acá no varía dos veces clic miren que sigue el 0.03 tendríamos que poner el 0.2 que es el 20% no enter y recién ahí miren tendríamos el mismo valor es por eso que es recomendable siempre seleccionar miren siempre seleccionar la celda que contenga el porcentaje que quieras aplicar enter miren arrastro hacia abajo y es exactamente lo mismo vamos ahora miren a sumar porcentajes pero esta vez lo vamos a hacer aplicando una condicional quiero que observen que dice acá miren si ventas superan los 20 mil soles 20 mil sumar su 10 por ciento caso contrario sumar 5 por ciento acá estamos aplicando una condicional la primera condicional es que supere los 20 mil soles no entonces miren vamos primero vamos primero aplicar la primera condicional que es 20 mil soles mayor a 20 mil soles para eso vamos a utilizar la función si ponemos igual llamamos a la función si abrimos paréntesis y me pide la prueba lógica la prueba lógica o hacer que ventas seleccionó la celda ventas supere mira sea super en los 20 mil 123 ahí lo tenemos los 20 mil soles ponemos miren es prueba lógica ponemos acá está la pregunta la condicional que estamos aplicando ponemos un punto y coma y miren o sea si verdaderamente supera esta celda los 20 mil entonces le vamos a decir acá ya que nos aplique el porcentaje no nuevamente todo lo que hicimos acá le vamos a poner solamente después del punto y coma seleccionó esta celda lo multiplicó por en este caso el 10 por ciento no el 10 por ciento ahí lo tenemos pero no se olviden que a todo esto le debemos sumar este mismo valor bien punto y coma vamos a poner acá entre comillas para saber si no nos supera vamos a poner ok cerramos comillas cerramos paréntesis entonces tenemos acá la condicional le preguntamos si la celda de 14 es mayor a 20 mil entonces que miren acá nos calcula el 10% más no más el mismo valor primero sacamos el 10% y luego le volvemos a sumar a las ventas en caso de que no supere va a salir el texto no supera enter miren vamos a arrastrar hacia abajo y solamente tenemos el porcentaje miren en este caso me sale con porcentaje dos veces clic a ver a ver miren acá lo vamos a cambiar lo vamos a poner el número ok hay que tener mucho cuidado con eso vamos a poner número vamos a poner número miren para que no me aparezca ese porcentaje no y ahí lo tenemos solamente esta celda supera y también estas celdas superan los 20.000 pero acá me dice caso contrario si es que no supera el 5% que me sume el 5% entonces dos veces clic donde dice no supera le vamos a sumar que le vamos a sumar solamente el 5% vamos a poner entonces podemos copiar miren la misma fórmula que lo tenemos no copiamos pegamos y ahora no va a ser el 10% va a ser el 5 entonces miren los punto y coma si si supera los 20.000 entonces va a venir acá el valor verdadero solo si supera se va a ejecutar acá nos va a sacar el 10% y le vamos a sumar al valor de ventas no y si no supera miren si no acá falta un paréntesis perdón si no supera viene acá entonces enter arrastramos hacia abajo miren y tenemos ya puro valores en número no el primero es el 5% acá lo tenemos 5% no porque no supera el segundo aplica el 10 el 10% y así sucesivamente vamos a hacerle con el otro método que también les enseñe arriba vamos a poner igual si la prueba lógica va a ser este si supera los 20 mil 90 1 2 3 punto y coma si supera los 20.000 entonces a este le vamos a multiplicar por sus 10 por ciento o sea por 0.1 cerramos paréntesis abrimos cerramos más a ver a ver perdón a ver más más el mismo valor no de esta manera si es que supera va a venir acá se va a ejecutar todo lo que está acá si es que no supera entonces le vamos a copiar a este lo vamos a pegar y le vamos a decir que sea el 5% que es el 0.05 bien cerramos paréntesis al final enter y tenemos acá miren el mismo resultado quiero que observe tenemos exactamente el mismo resultado no miren 25.300 25.300 17.000 17.000 24.000 24.000 14.700 y 14.700 no de esa manera nosotros podemos sumar con condicionales bien y eso prácticamente sería todo no si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para ello responderte y así ayudar conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!